Y arranquese con los demás ya de viejo Y piste en el matico, hierro Siento que arranco la carretera, voy encierrado por la costera Nuestro que casi se lo espapaja, pero pura madre se me raja Llego frente a topa al otro lado y voy a ganarme buena marmaja Y ya no me di, cada que traece, pase bien horneado por Pulichi Rosalibari, bueno el guamuchi, y el mocurito más que su suchi Por olvidarte de un salario, ya remanqué, ya me trae un liñón Por el intermedio de las parcelas, bien loco chombre, torne a la quince Es mi superito, bien horneado, sentí que el torquil hacía cuidado Llegué el carrizo y en este caño, y dos huachitos me la pelaron Antes de llegar a Navajoa, en una Pemex le cargue y dice Comprate que cuando me te case, me ajuste le diré en una hora Y la canción como de sonora, la resumimos en una hora Y estos colores de batiales de mafra, la ciudad, no a viejo Me divorcié de llenobregó, en la capital pegó un bailador Me acolíste como el dulce oro, también jugué hasta que el arco colo Y cuerpo volviendo a la clareza, andé vequino y veía sirenas Tomé calzada de kilos mora, me periqueta, dormí la bolsa Friqué en la raña y no hubo de bola, fumé cruzcó, voló como tora Y en la casa y en la sorbiente, llegué a las vengas, sin un pendiente No se oculta, le dije el jefe, me dio su fojona de bienes Arranqué rumbo a los tres parís, y llérenme y no guarden el sueño Pasado me voy para mi rancho, y en cinco días vuelvo volando